Copa América 2021 en esta semifinal y quién de estos dos equipos Argentina o Colombia Colombia o Argentina, cuál será el primer finalista bueno entonces Copa América 2021 me sitúo ya mismo en el Estadio Nacional de Brasilia este 6 de julio 2021, 22 horas de la Argentina, de Buenos Aires, Argentina por la semifinal, una de las semifinales de la Copa con el resultado para la selección argentina de fútbol en esta semifinal este 6 de julio 2021 en el Estadio Nacional de Brasilia por la Copa América enfrentando a la selección mayor de Colombia este 6 de julio 2021 en el Estadio Nacional de Brasilia por las semifinales de esta Copa América Argentina Colombia Colombia y la Argentina vamos a ver señores bien con el Estadio Nacional de Brasilia Y ya está. Bueno gente, ya les voy a contar. Ya les voy a contar. Empieza la predicción. Voy a descubrir qué puede pasar acá. A ver. Muy bien. Atentos porque ha comenzado la predicción. Y la estoy compartiendo con ustedes. En realidad me estoy respondiendo como hago siempre con estas predicciones. Estoy buscando la respuesta al igual que ustedes. Gracias. Bueno. Voy a cerrar las cartas del medio. Voy a como colocarme en situación y les voy a decir lo que creo que va a pasar aquí. Bueno, veo un primer tiempo. Voy a bajar un poquito la música. Veo un primer tiempo con la Argentina sinceramente muy ilusionado, teniendo la posibilidad de marcar, de generar, digamos, mucho juego. Veo un juego que lo puede llevar a ilusionarse a la selección. No obstante a esto, hay aquí presente una oportunidad marcada, una oportunidad de oro que va a tener Colombia. Le ha salido en el primer tiempo este as de oro. Vamos a ver una cosa. Bien. Hay un festejo aquí, miren. Hay probablemente, probablemente Colombia pueda convertir un gol en ese primer tiempo. Probablemente Colombia puede llegar a convertir gol en el primer tiempo, al parecer. Le sale el as de oros y el tres de copas, que muchas veces es festejo. A la Argentina le sale un rey de oros, una Argentina quizás que puede ser dominante y puede generar mucho en este primer tiempo. Vamos a ver si Argentina puede llegar a marcar allí. Podría ser claro que sí también, claro que sí. Va a tener muchas oportunidades, vamos a ver cuántas aprovecha y cuántas no. No, lo cierto es que en el segundo tiempo Colombia se lo ve acá confundido, le sale el dos de espadas. El dos de espadas es una carta que muestra confusión porque puede llegar a recibir. Este primer tiempo puede estar ganando Colombia por un gol. Si llega a haber goles, por supuesto que me parece que va a haber uno. O puede llegar a estar en empate. Podría pasar esto, tranquilamente. Lo cierto es que Argentina en el segundo tiempo, con el arcano mayor de la justicia, encuentra justamente la justicia, un equilibrio, una equidad. Si Argentina llegase a estar perdiendo en ese primer tiempo, solo en ese caso Argentina lo equipara. Si Argentina llegara a estar igualando, probablemente Argentina consigue un ampliar el resultado. Y lo veo superior a Colombia en esta segunda etapa. Porque de hecho le sale el dos de espadas. Esto puede representar o dos goles que Colombia recibe de Argentina o con los que se topa en este segundo tiempo. Y que le sale incluso el arcano, el ocho de oros, que es una cuestión justo con el arcano de la justicia que le sale a Argentina. Que es como el justo que Argentina va a conseguir. Un Colombia confundido. Y a la Argentina le sale la carta de mayor realización, como es el 10 de oros, ¿no? Una carta de riqueza. Una Argentina que va a convertir goles en este partido. Y que puede llegar a obtener una justa victoria en ese segundo tiempo. ¿Cuál puede llegar a ser el...? Aquí sale un paje de bastos. Aquí hay un jugador joven. Probablemente que... Aquí va a haber un gol. Yo creo un gol que va a ser súper importante. Y que probablemente sea el gol que le dé la diferencia a la Argentina. A la Argentina le sale el caballero de copas. El caballo. La Argentina va a avanzar. Va a ir hacia adelante. Va a ir en la búsqueda de la copa. Por eso le sale el caballero de copas. Va a ir en la búsqueda de la final. Mientras que a Colombia... Miren la carta que le sale a Colombia. El 8 de copas que habla de la despedida. Del marcharse, ¿no? Lo cierto es que yo creo que la Argentina... Todo lo que genere ese dominio que va a generar. Esas oportunidades que va a generar en el primer tiempo. La Argentina todo el tiempo, por supuesto, lo va a ir a buscar. Y ese cambio a nivel emocional y de felicidad, este entusiasmo, esta alegría, este entusiasmo absoluto... Creo que lo va a encontrar y lo va a encontrar con justeza en la segunda etapa. Allí va a encontrar la riqueza. Allí la Argentina va a encontrar la riqueza, ¿no? Mientras que por el lado de Colombia va a tener... Veo un mejor primer tiempo de Colombia. Con la posibilidad de algún gol que lo pueda hacer ilusionar. Con tener la gran chance o una chance importante en este encuentro. Pero el segundo tiempo es complicado, al menos parece, para Colombia, ¿no? Y veo esto. Fíjense que como resultado le sale el 9 de pentáculos o de oros a la Argentina. Que es una carta de frutos. Que es una carta de alegría. Y por otro lado, Colombia lo puede llegar a trabajar a este partido muchísimo. Va a poner mucho trabajo, va a poner mucho esfuerzo. Pero creo que aquí sale el 4 de copas en el medio. Y le sale el 3 de oros a Colombia. Aquí este resultado tranquilamente me puede estar hablando de uno o dos goles de diferencia para Argentina. Puede ser un gol, puede llegar a ser también más de uno. Puede llegar a ser un 3 a 1 este resultado. Si fuera un 3 a 1, hay que ver, probablemente en el segundo tiempo Argentina consiga dos goles. Lo cierto es que el segundo tiempo es lo clave de Argentina. Comienza mejor Colombia. Lo que no digo que Argentina comience mal. Pero el segundo tiempo es clave allí. Y allí entra la confusión. Y creo que ahí es donde Argentina logra sacar la diferencia. Y aquí está la confusión. Miren si no es impresionante la claridad de estas cartas finales. Argentina le sale, imagina en ese primer tiempo. Una Argentina que va a tener un gran poder creativo, un gran poder de imaginación. Una Argentina súper creativa, una Argentina soñando. Le sale el número 20. Y en el segundo tiempo a Argentina le aparece el regalo de este partido que es el dar y el recibir. Es decir, todo lo que Argentina dé y haga en este partido va a encontrar justamente la reencompensa. Va a encontrar la justicia. Va a encontrar la justicia. Lo que merece Argentina en ese segundo tiempo. Y el resultado final de la clasificación. Argentina yendo hacia adelante en la búsqueda de este objetivo que es la Copa. Ya un pasito de la meta. Argentina no te rindas. Argentina no te rindas. Argentina no te rindas. Seguí adelante. Porque quién te dice. ¿Quién te dice? Por otro lado, a Colombia en el primer tiempo le sale el por qué. Colombia se va a quedar con una sensación de decir por qué pudimos haber hecho más. De todas maneras se va a quedar con ciertos interrogantes. Porque aquí a Argentina también le salía un rey, recuerden. Le salía también el siete de copas. En el segundo tiempo rectificar y perdonar. Hay algo acá que Colombia se va a sentir mal por la situación de ese encuentro. Y como resultado de clasificación, miren, para Colombia, hora de marcharse. Está muy claro. Y bueno. Señores. Lo que yo acabo de descubrir aquí y lo que se daría este 6 de julio en Brasilia por las semifinales. Es, sí señores, sí señores. Lo mismo que vos estás pensando. Una Argentina finalista de la Copa América. Llegando a ese último gran paso en Río de Janeiro. Argentina lograría esa clasificación seguramente con un segundo tiempo muy importante. Pero jugando en general un muy buen partido en ambos tiempos, ¿no? Superando toda dificultad en este encuentro de Argentina. Superando toda dificultad. Colombia, obviamente, se lo ve triste aquí en el reflejo de estas cartas. Después de haber trabajado este partido y teniendo, obviamente, que llegar hasta aquí una gran copa para Colombia sería si Colombia, por supuesto, quedase en esta instancia hecha hasta aquí hasta el momento. Y bueno, sin dudas, a la posible y muy posible espera, veremos en la otra predicción, si la hago, de un posible choque sería, en caso de que Argentina sea finalista, Argentina-Brasil en la final. Vamos a ver. Por el momento, lo que tengo para decir aquí es que Argentina se consagraría finalista de esta Copa América 2021 y estaríamos esperando ese 10 de julio. Argentina sería uno de los dos grandes, grandes finalistas en Río de Janeiro, en el Maracana, por esta copa. Nos vemos en la próxima, como argentino, poniendo ahora ya mi corazón más allá de la neutralidad al ver estas cartas. Ese es mi deseo. Y bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.